La borrasca profunda Félix está provocando este fin de semana fuertes lluvias, vientos y oleaje en diversos puntos de la península. Sus efectos han provocado el rescate de tres menores en Cádiz y el cierre temporal de estaciones de esquí en Madrid y Granada o el corte del tráfico marítimo en Cádiz. Aunque estaba previsto que este sábado afectara especialmente a la costa gallega, en la madrugada se han registrado rachas de viento de hasta 138 km por hora en La Rioja, de 112 km por hora en Belía del río Carrión, Palencia, o 111 km por hora en Alto Campo, Cantabria. Cantabria se encuentra en aviso rojo, riesgo extremo, por fuertes vientos, hay previsiones de rachas de hasta 140 km por hora, y Galicia, Asturias, y Castilla y León tienen aviso naranja, riesgo importante, por fenómenos costeros y viento, según la Agencia Estatal de Meteorología, AEMED. Los avisos por precipitaciones afectan a 15 provincias, La Coruña, Pontevedra, Huesca, Zamora, Salamanca, Ávila, Cáceres, Madrid, Ciudad Real, Toledo, Córdoba, Sevilla, Cádiz, Huelva y Málaga. Además, Cádiz, La Coruña y Pontevedra también tendrán aviso amarillo por tormentas. En Cádiz, tres menores y varios agentes de Policía Nacional han sido rescatados después de haberse quemado atrapados por la surina de la marea y el fuerte temporal. Los jóvenes, de 14, 15 y 17 años, fueron auxiliados en la noche en el viernes tras quemarse incomunicados en una zona de bloques de piedra en el baluarte de San Roque, en la capital galitana, según ha informado la Policía Nacional y el Consorcio de Bomberos de la provincia de Cádiz, CBPC. Las conexiones marítimas por Catamarán entre la ciudad de Cádiz y los municipios de Rota y el puerto de Santa María se encuentran suspendidas por las condiciones meteorológicas. En su lugar, el Consorcio de Transportes de la Bahía de Cádiz ha dispuesto un servicio alternativo de autobús hasta el restablecimiento del servicio marítimo. La AMT estima que en el estado del mar predomine la fuerte marejada, con mar de fondo del oeste de 1 a 2 metros, aumentando a 2 a 3 metros de madrugada. En Madrid, la estación de Valdesquí y el centro de esquí del puerto de Navacerada han cerrado ampersand en el SP, sus instalaciones durante todo el fin de semana por los fuertes rientos. En Granada, las rachas máximas previstas de hasta 80 kilómetros por hora, también han obligado a mantener cerrada la estación de esquí de Sierra Nevada, según ha informado el recinto a través de Twitter.